Vamos a bailar el tema que se llama Sueños, Sueños del Ecuador Vamos a bailar las cumbias que vienen directamente desde la mitad del mundo para que se abran las ruedas el día de hoy para dedicársela a mi canal El Coba y toda la RDC de Chonaca, Los Sueños del Ecuador Vamos a bailar el tema que se llama Cumbia, Cumbia, Cumbia Vamos a bailar los sueños del Ecuador Una cumbia cuando ya Para el pose y su gran amor este paní Las mamis de mami siempre contigo Oye que se llama para mi pequeña Nathie Para mi hermosa Mimi, mi hermosa Mimi Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Oye que se llama para los famosos trombas Los patos de la rumba Mario y Mario Jr. siempre contigo El sabor para los famosos changos El bebuchis, la bebuchis Las chicas del sabor siempre contigo El blaquito da tromba Mi hermosa Maribel Para Cuenchiloa y Kanga Ola Siempre contigo Cantangas de tenachigo La famosa Igual hasta Nueva York Por mi canal Chabaco y el famoso carajo Y burotos Para el joya toque el famoso Dona Mi canal famoso Pilip La banda de Miami Siempre puro caricia El fantástico sonido caricia Es otra cosa Vamos a bailar por el famoso gallina Ola la doble S en mi canal por Para Cesar y Gonzalo que el famoso Yogi Para gallina y el tocallito Por él es su gran amor violenta Van en los chamatos del Campuri Los famosos labios producción enero La banda del mercado Caricia Vamos a bailar que chabón Mi carnal el famoso mar Allá nos vemos en septiembre Aniversario de la banda sin hígado Caricia de corazón Allá nos vemos Para la pácala y el chupito Con el pachito Siempre contigo El famoso patito Y momento siempre contigo Caricia Vemos la aparición Ya vamos a marir Y vamos al chupito Vamos a bailar Todos los intrepidos moreres La banda de San Luis y los Cholgo De ganar vamos a pollo y el peri Y vamos a mamalucha Para el rayo sencillo y el famoso poke Siempre contigo Vamos a bailar Se llama Los Sueños del Ecuador Para mi carnal el gasto Los bandidos Marcela Roda San Salvador Caricia Vamos a bailar Mucha que sabor Como dije Saludos para la famosa chiquita Marshi Siempre y por siempre sonidera de corazón Para sus pequeños gabrielitos Y el famoso crecía Y el famoso pinche moren Mi carnal la hermosa Britannis Y a presentes sonideros de paz El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Ya nos acompaña desde atlisco Mi canal Daniel Cogo Sonido Cogo de corazón Pal famoso Tyson Todos los mudos de la libertad Mi canal el Tyson Oye el cambio En el video de este video Vamos a bailar Cariño Vamos a bailar Largo y Perea El grupo La Cumbia Ya nos acompaña de corazón ¡Hora que sea hoy! De regreso estamos la única y original Una organización Doble S Para famoso César y su gran amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!